Bueno, yo creo que hemos visto un equipo el de agostera que ha venido a tutear al Sporting, un grandioso equipo, la verdad que hemos trabajado muchísimo. Si bien la primera parte ha sido un poco más de fútbol, no poco vistoso, yo creo que la segunda parte el de agostera ha hecho méritos para poderse llevar los tres puntos ante un grandioso equipo. Habéis estado a un disparo o una parada de Cuellar de ser el primer equipo que gana el Sporting esta temporada y en muchos partidos, ¿no? Sí, la verdad es que al final hemos tenido esta ocasión clara de Sergio León, con otra también que habíamos tenido un cabezazo de Lois Gila. Y vuelvo a decir, nos vamos contentos por el punto ha conseguido, pero un poquitín pensando que podíamos haber llegado a los tres puntos. Y vuelvo a decir, el Sporting un señor equipo, un grande equipo y que nos ha dado mucho trabajo y hemos intentado, bueno, intentar contrarrestar y combatir todas las acciones de un equipo muy trabajado. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se esperaba este Sporting más o menos o le sorprendió algo? No, no, el Sporting ya lo teníamos muy visto, que era un equipo que hace un fútbol muy rápido, muy dinámico, con muchos jugadores de mucho toque de balón, que se hacen muy bien todas las combinaciones y nosotros teníamos que intentar cortar todas las líneas de pase de él, ¿no? Yo creo que lo hemos conseguido en cierta manera y sabiendo que tenían mucha pólvora arriba, tanto con Joni en banda centrando como con Carmona. Bueno, yo creo que el Yagoster ha demostrado que ha venido a competir y ha venido por los tres puntos aquí al Molinón. Buenas por el partido. ¿Se va con mal sabor de boca porque el Yagoster ha tenido las mejores oportunidades? ¿Ha tenido cuatro claras? Sí, yo creo que, visto el partido, sobre todo la segunda parte, yo creo que el equipo ha estado muy, muy bien y nos ha faltado lo que durante toda la temporada nos está faltando, ¿no? El acierto cara a puerta, ¿no? Sí que es cierto que en la última jugada Cuellar ha sacado una mano que ya nos estábamos dando contentos con los tres puntos, ¿no? Pero bueno, volvemos a decir, es un punto, seguimos compitiendo y estamos ahí. Ojalá hubiéramos podido conseguir los tres puntos porque yo creo que muy pocos equipos van a poder puntuar en el Molinón. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por todo. Se hizo una...